Hola a todos chicos y chicas, soy RockExtremo y esta vez os traigo el segundo episodio de Watch Dogs. Estamos aquí con Aiden. Si os acordáis, estamos buscando la venganza de matar a nuestra hija. ¡Qué! Madre mía, ¿cómo puede quedarse un padre tranquilo cuando han matado a nuestra hija de seis años? Por una cosa que hemos hecho nosotras, la verdad. Me cuesta entender... ¿Este qué hace? ¿Posible de...? Bueno, es muy... Bueno, pues... Hemos sacado el analizador, el teléfono... Creo que estamos dando una publicidad a iPhone bastante buena. Creo que el móvil a la que se parece más es el iPhone. Muévete con cuidado, que no te localicen. Que se encargue el analizador. Vale. Bueno, pues ahora... Estamos haciendo un poco así como aún un tutorial que nos están ayudando. Perfecto. Muy bien. Creo que será este tío. A ver, a ver. Vale, estoy corriendo. Este tío es... Espera un momento. ¿Te has alterado por un test que has hecho en internet? Tío, no era un test cualquiera. Era un test para ver si eres un psicópata. ¿Y qué decía ese test? Es lo que intento decirte. Dice que tengo una alta probabilidad de ser un psicópata o al menos de tener un trastorno de peso. ¡Campullo! Bueno. Es aquí. Vale, perdón. Un poco hay quien insultar, ¿no? El tipo está cerca. Lo presiento. La víctima. Muy bien. Vale, vamos sacando más dinero. No hay nada de qué hablar Se acabó, asúmelo Te equivocas del todo, no he acabado Vale, estamos aquí atrás No te interese acercarte No, no, no Tú, fuera Fuera Muy bien Criminal fuera Pues no, la verdad Vale, he aumentado la reputación Perfecto Bueno A ver si encuentro algo por aquí ¿Cómo? Bueno Mira que rapper Muy bien Muy bien, tío Vale, este parece ser Nuestra hermana, ¿no? Creo Vale Vale Si necesitas un vehículo, llámame Te haré un apaño Coches de segunda mano ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas Y este tío me consigue el vehículo que quiera Y a ti, si lo necesitas Puede que sí Sí, la verdad ¿Dónde va, Maurice? Ah, ahí se le va todo de color de rosa Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero Lo necesito vivo Vale, Maurice Creo que... ¿Está vivo? Va en contra de tus principios, ¿eh? Vale Lo cargaría y punto Pero oye Si me pagas bien Lo mantengo con vida El tiempo que quieras Trabajo por dinero Sí, no El tiempo es un chicario Contratado por nosotros Para que nos ayude a hacer la venganza Vale Nos han dado coches de segunda mano Pero nosotros tenemos este Que tampoco está tan mal, la verdad Está muy chulo Bueno Abrimos el mapa Y... Vamos aquí Una campaña Gran hermano Vale, del otro lado Lo siento Lo siento Que los controles aún Estallido de violencia anoche en Rossi Freeman El polémico barrio Ha sufrido una oleada de violencia en los últimos años Con enfrentamientos por el liderazgo entre pandilleros de los Black Viceroy La policía no ve cerca el fin de la violencia Vale Y este... Caso de radio ¿Tendrá que ver alguna cosa con la historia? Bueno Ya lo supongo que lo tendremos O lo que vamos a descubrir más adelante Vale Aquí giramos Perfecto Podemos... Oh, qué guapo, ¿no? Abriendo la verja Bueno, por aquí Todavía parece una zona Una zona muy bonita Vale, por aquí Giramos Perfecto Gran hermano Gran hermano No he ido a casa de Nicky desde el funeral Estoy listo La familia siempre puede ayudar En estos casos En el último cumpleaños Lina cantó cumpleaños feliz Desafinando Y lo hizo a pleno pulmón Yo también desafino No pasa nada Bueno va Me da miedo el silencio Sino que voy a matar a yo a alguien Si soy un cacho de pan No puedo entrar Vale, pues por aquí Por aquí Vale Allá voy Allá voy Diez Diez añitos Creo que solo nueve Son diez Nueve Diez Nueve Diez Bueno En ese caso te mereces Diez cosquillas de cumple ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Parece una familia Que esté bien La verdad Que ha sufrido buenas cosas Pero se le ven bien Tarde Bueno Vale más tarde que nunca ¿No? De veras Ven aquí Bien Madre mía Un abrazo entre hermanos Yo digo que son hermanos No digo que lo sean Pero bueno Pero no Se les ve bien O poco mejor Es su primer cumpleaños ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie Que no sea yo Yolanda dice que le sirve Para mantener cierto Contra Yolanda Un apoyo muy importante Recuerda Recuerda los chicos Siento llegar tarde Claro que sí Hombre Un abrazo Vaya Estás Claro Todo un año Sin verlo ¿Cómo quieres que esté? Oye ¿Qué es eso que tienes ahí? Ala El sanador Mola Has comprado un buen juguete ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío Bueno Pues bien Esto está bien Claro La familia Hay que apoyarla Tanto los buenos Malos Como los Buenos momentos He cambiado Tú y Jax Sois lo más importante Oh qué bonito ¿Veis? Ya lo he dicho Es su hermana Bueno Pues Se supone que es la única familia Que nos queda Nuestra hija Pues Estaba en el accidente aquel Y bueno La última vez que estuve aquí Fue en el cumpleaños de Lina Cumpleaños de nuestra hija Jackson la adoraba Como todos Te has perdido toda la diversión Han estado jugando al justiciero Imitando a ese del que tanto hablan En la tele Esto es por aquí Déjame adivinar Jackson era el justiciero No, justicieros eran todos La única villana era yo Pero Vaya si sé hacer de malo Les he dado para el pelo Debería haber llegado antes Les podría haber avisado No os metáis con mi hermana ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú Estaban en el cumpleaños? Pero papá insistió en que su chico Debería tener tarta de cumpleaños Menuda desastre Que nada La dejada Así era nuestro padre Hizo muchas cosas mal Pero lo importante Era siempre la familia Vaya ya estoy Bien, tenemos la cámara esta Es importante tener una cámara Para ayudar Bueno Nuestra familia En lo poco que nos queda Pues Tenemos que hay Eh, ¿qué pasa aquí? Oye La policía puede rastrear la llamada Vale Vale ¿Qué pasa aquí? Están amenazando Nuestra familia Vale Cerramos todo esto Sí, sí Poca de ayuda Siempre va bien Niki Puedo encontrar a este tío Vale Mira, Eden No has cambiado nada No necesitamos tu ayuda Oh, no, 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 no Yo quiero ayudar Y quiero hacer las cosas bien Mejor me voy Sí, creo que es buena idea Pobre chaval Día de su cumpleaños Y ve a su madre Y a su tío discutiendo Es que esto también No, eh Esto no Claro Es que ya te tengo Te tengo Te voy a pillar Chaval A mi hermano A mi hermana Perdón A mi hermana No le tocas ni un pelo Ahí está Que se va Que se va Que se va Sal de aquí Hostia Como va de rápido No, chaval este Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Vale Este tío será mío La verdad No voy a dejar Que nadie 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 Amenace A mi hermana Y a mi sobrino pequeño Vale ¿Cómo lo neutralizo yo? ¿Esto sí? Ha sido un buen golpe Vale No ha servido Pero se ha metido Una buena leche Chaval Lo siento Me he pasado Es que a veces Me sacas de quicio Vuelve, ¿vale? Te prometo Que esta vez No perderé los papeles Aiden Bueno Vas a ir a por ese tirano ¿Verdad? Esto Lo está haciendo Sí Se está acortando la llamada No te oigo Sí, claro Una excusa buena Sí Hola ¿Sigues ahí? No te oigo Me tengo que ir Alguien pagó a este cerdo Para que acosara a Niki ¿Quién pagaría por algo así? No No Tú tranquilo Que no te voy a hacer nada Vale Han dicho algo los de veces Quiero sus hackeos en CTOS Vamos Aún sigo intentándolo Te están analizando Y este bad boy Parece como el tío Que nos hackea Las cosas más importantes Pero bueno Mejor cliente Espera Te estoy viendo Oh He flipado, ¿no? Con mi girada Quiero saber quién le pagó Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito LOO Pero hasta ahí puedo ver Vale Distrito LOO Si logro hackear el CTOS dentro del LOO Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada Perfecto Hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el LOO Es perfecto Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado Fracasamos Y ahora no tenemos guardias armadas Vale 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 Muy bien Perfecto Misión cumplida Ahora tenemos que hacer El hackeo del CTOS De LOO Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS Bueno Ellos irán equipados y entrenados para actuar Pero iré preparado Vale La reputación está subiendo Vale Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Perfecto ¿Está aquí? ¿Está un loop? ¿Square? ¿Loop? Sí Aquí Pues bien Vamos allá Giramos Venga ¡Ubo! ¿Qué me doy? ¡Eh! ¡Quietos! Venga ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa este? ¿Qué le ha pasado a este camión? Bueno Pues seguimos por aquí No, 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 no Vale Siguiente Y a la derecha Puente Aquí Vale, vale Tranquilos Aquí Si el CTOS duplica sus guardias Yo debo duplicar mis armas Bueno Tengo que comprar un fusil Fusil Fusilete Fusil Entro por donde Por donde se entra Tienda 14, 13, 12 Vale, por aquí Ah, vale Tengo que entrar Perfecto Aquí ¿Qué necesito? Me ha dicho Me ha dicho un fusil Escopeta Fusil ¿Este? Este Este, ¿no? Sí, ¿no? Que puede comprar Pues este Pues vamos a comprarlo Bueno Pues ya está En las últimas semanas Centros del CTOS Los coches Se ven muy 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 realistas La verdad El grupo de activistas Hackers Sobre los cambios En la seguridad La portavoz de Bloom Charlotte Garner Ha sido contundente La seguridad de Chicago Es primordial Contratamos seguridad privada Para los centros de control Del CTOS Estos expertos pacificadores Se han armado En las regiones Más peligrosas del mundo De hecho Señora Garner Estos pacificadores A los que No, que no quiero Son mercenarios militares Muchos con antecedentes penales ¿No es así? Vale, ya está Esto que han servido En el ejército Pero no debemos rechazar A nuestros valientes soldados Por servir con orgullo A su país Nuestra red del CTOS Está bien No, pero ahora sí Y eso da a Chicago La tranquilidad Que se merece Vale, que para Esto será Campaña Aquí Base de camerinos Pues no lo sé La verdad De estar a CTOS Supongo que será aquí Esto es un poco lioso La verdad Vale Por aquí Vale Nota mental No sacar Los fusiles O las pistolas En medio de la calle Y habéis visto que La gente Se pone Se exalta La verdad Y Eh Que me mato Vale Se pone muy nerviosa Claro Y también Se ve un tiempo Por la calle Y me saca ahí Una escopeta De tres pares de narices Pues no es como Me pongo Yo también Vale Esto saqué Pues bueno Esta nueva seguridad No es una broma Pero he de entrar Debo saber Quien va por mi familia Quiero la voz De esa llamada Trastorno Madre mía ¿Por dónde tengo que ir yo? A ver Más por allá ¿No hay alguna cámara más? Ahí Bueno Cámara, cámara Distraer Bueno Bueno pues Vamos a entrar Sí Sí, sí, sí Vamos a entrar Y vamos a hacer ya Adiós Adiós Vale Este no lo he matado Vale Pero más ¿No? Cámara Que ahora Ahora me iría bien esto ¿Qué? Ahora, ahora Mira, mira, mira Adiós No menos A ver Por aquí Aquí hay otra cámara Bien 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 Me gusta Aquí hay otra Bueno Pues creo que tendremos que entrar Ok Vale Vale Pues Tendremos que entrar Cogemos El fusil Uno menos Perfecto Creo que no me has empezado Muy bien Pero claro Hay que empezar Por alguna cosa ¿No? Tengo algo ¿No? Cebo Cebo no me sirve Mucho Mucho Vale Vale Que me ¿Qué me haces aquí? No lo toco Ah Madre mía, ¿qué es lo que me están dando? Me he metido en una fregada, yo también, madre mía. Ay, no, no, que voy, que voy, que voy. No, 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 no. Oh, que se me acaban las armas. No, 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 no. ¿Me están dando? Vale, ¿y yo cómo huyo de aquí? Vale, fuera. Vale, me voy un poco más lejos. Uno menos. Y creo que me he dado los huevos, ¿eh? Wow, ¿qué hace este tío? ¿Cómo lo ha hecho? Uno menos. Dos. No pueden haber muerto todos. Pues sí, no te queda nada, chaval. A ver, tú. Pin, pin. Y la cabeza. Bueno, pues ya está. Uno por aquí. ¿Qué encontramos? Muy bien. Vale. Dinero, armas, balas. Bueno. Pues... Creo que lo tengo todo, ¿no? Pues subimos por aquí, subimos por aquí. Bueno. Bien. Por aquí. Por aquí. O sea, perro no. Bueno, pues vamos a entrar aquí dentro. Dale, esto parece... Ah, muy bien. Vale. Hay que hacer el cambio. Pues ya está. Esto he hecho. Y ya está. Cambiamos esto aquí. Esto aquí. Abrimos esto. Giramos esto. Y le damos. Vale. Estos pullets están muy chulos. Ostras, 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 ostras. Que hay tiempo. Y ya está. Vale. Esto ya lo tengo. Cerrar vídeo. Pues... La verdad. Desbloquear. ¡Fuera! Pues bien. Tengo una parte de la ciudad. Muy bien. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? Pues claro. Es que lo dudas, ¿o qué? Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso. Y yo tengo el mío. Pues bien. Ya lo tengo. Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Vale. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Vale. Puedo verlos. Ellos pueden verme a mí. Vale. Tengo que irme. Aquí he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. Pues adiós. Haz lo que tengas que hacer. Pero... Hazmelo ya. Bueno. Pues... Ya tengo distrito de Loop. 500 de experiencia. Muy chulo. ¡Ja! Vale. Me he llevado más armas. Más armas. Dinero, dinero, dinero. Vale. Estos son chévalas. Pero bien. ¿Qué es? No. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Maurice intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Maurice es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo. Y lo único que te pido. Muy bien. Vale. Sí. Yo me encargo de todo, la verdad. Haremos de niñeras de la gente. ¿De qué se trata exactamente? Vamos a ir por aquí. Voy a sacar un poco de dinero. Solo recuerda que mi reputación está en juego. Para tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Sí. Yo soy muy buen conductor. ¿Coño? De 60 pavos, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo. Cierra. Ahí. Muy bien. Pues con Aiden, la gran... Podría ser la gran vía de Manhattan, más o menos. Pues, dicho todo esto, os dejaré aquí. ¿Y esto? Sí, claro, es que somos hackers. Bueno, vale. Bueno, pues, dicho todo esto, y estos grandes edificios de Chicago, con el banco de fondo, os voy a dejar. Y espero que os gusten los vídeos de Watch Dogs, esta serie, que me gustaría terminarlo con vosotros. Como os dije en el episodio anterior, aún tengo aquí el árbol de habilidades. Ahora tengo seis puntos para gastarme. Me gustaría que me ayudáis seis. ¿De acuerdo? Y si os ha gustado, le dais un like. Si no os ha gustado, pues obviamente le dais un dislike. No pasa nada. Me gustaría ver todas las críticas posibles. Me gustaría que también lo compartíses con vuestros amigos, le deis a favoritos. Y nos vemos en otra. En otro episodio, perdón. En otro episodio de Watch Dogs, esta vez será el tercero. Y espero que Aiden Pigres también os dé algo. Aunque a usted tiene un poco frío, no le gusta mucho decir nada a la gente. Hasta si incluso me da la espalda. Tú, mírame. Bueno, pues, dicho todo esto, os doy un abrazo, un besote muy grande. Y nos vemos en el siguiente episodio de Watch Dogs o no lo que sea. Adiós.